De Pedro Arroyo, pero va a seguir Esto es mucha carne pa' dos huevitos Arroz, que carne hay Parece mentira Cómo pasa el tiempo Al cabo de tantos años Nos volvemos a encontrar Te encuentro poco cambiada Y yo he cambiado también Un poco más seriecita Y hasta casada tal vez Cante conmigo Es la cosa De nuestra vida pasada En un lugar escondido Allí escondidita estabas Y pensar Que en una noche de luna Yo te tuve entre mis brazos Inflorando por mi amor Y pensar Que aquella noche enacarada En mi pecho recostada Me entregaste esta flor Y hoy van a pasar los años Yo te tengo tan cerquita Y no te puedo tocar Y el corazón se me quita Pero el tiempo nos hubo Nos hubo una mala pasada Y hoy me tengo que conformar Y hoy me tengo que conformar Y hoy me tengo que conformar Con tan solo de ti Una mirada No, no, no Una mala pasada Siempre vivirás En mi corazón encerrada No, no, no Una mala pasada Eso se encargó el destino No, no, no No pudimos hacer nada Una mala pasada De mi cantigo Y busco yo la flor De aquella noche enacarada Una mala pasada Dicen que el tiempo cura las heridas Pero las mías no sanan O el tiempo el tiempo El tiempo el tiempo Y los ojos Una mala pasada Como, como Que que Música Los años tu rostro reflejaban Una mala pasada Ya sin ti no tengo nada Una mala pasada Si no estaré en ti yo no puedo cantar Ay, adiós y cariño imploraba Una mala pasada Nunca me olvidaba mi vida llenaba No, 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 no tiene De tu perfume bebada Una mala pasada El tiempo fuerte sigo Quiero otra vida apartada Pulense Cachiro Al pasar los años Yo te cuento que en piedra La amargura de tu rostro Al espejo reflejaban Yo te cuento que en piedra Y eso era lo que la luna El resplandor Rebrinaba Tu corazón y esa llama Verdura Yo te cuento que en piedra Y dile que estoy gozando también Que divino es trabajar con este señor